Amigos, es una fiebre por todos Sinaloa, el nuevo disco de la concentración donde viene ¡Rompa la señorita! Sinaloa, el nuevo disco de la concentración donde viene ¡Rompa la señorita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa, que la mar está seca Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa, que la mar está seca Quiero coca leca, dame coca leca, vamos a la playa, que la mar está seca Quiero coca leca, dame coca leca, vamos a la playa, que la mar está seca ¡Hermosa! ¡Suscríbete al canal! Quiero coca leca, dame coca leca, vamos a la playa, que la mar está seca Quiero coca leca, dame coca leca, que la mar está seca Quiero coca leca, dame coca leca, vamos a la playa, que la mar está seca Quiero coca leca, quiero coca leca, vamos a la playa, que la mar está seca Quiero coca leca, dame coca leca, dame coca leca, dame coca leca, dame coca leca, que la mar está seca Bueno, van a salir bien asoleados Gracias